Bienvenido a la Galaxia, el color de Galaxies, Evoluxo Music Inc. Música domino me siento, sinfónico, soy yo. Yo estoy en puerto pa' lo mío, y andamos en la calle, en Bucaté, en el FTV y no estamos en Palomón. Yo estoy en puerto pa' lo mío, no cuerdas callando, abujo santo, el dinero buscando. Yo estoy en puerto pa' lo mío, no estamos en Palomón y en Bucaté no le llegan los que estamos faturando. Yo estoy en puerto pa' lo mío, no cuerdas callando, abujo santo, el dinero buscando. Yo estoy en puerto pa' lo mío, no estamos en Palomón y en Bucaté no le llegan los que estamos faturando. Yo estoy en puerto pa' lo cuerto, mujer y la prenda, mujer y la prenda, mujer y la prenda, mujer y la prenda. Yo estoy en puerto pa' lo mío, y andando tu que vas del EFTV, y en la calle vivimos paseando, siempre estamos activos y no me guíos. Si hay problemas con las grotas, la trillo. Y en el piso ruedas los cajillos, buscando, como yo mismo meto el buscando, y en la calle mi música es la que está sonando. Y vengo ubicado en lo diferente, bloqueando, viste, y le cuento tanto que tu cuento pa' lo mío. Dicen chicas que se me sugi lo brío, y yo a nadie le quito lo que no es mío. Yo estoy en puerto pa' lo mío, andando en búsqueda del EFTV, y juega que se le ponen a su lío. Yo estoy en puerto pa' lo mío, dicen chicas que se me sugi lo brío, y yo a nadie le quito lo que no es mío. Yo estoy en puerto pa' lo mío, andando en búsqueda del EFTV, y juega que se le ponen a su... Pa, 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 pa Mujeres en la prenda, puestos pa' los cuartos, mujeres en la prenda, 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 yo, Daddy, nosotros tenemos la idea de lo Nintendo, lo mundo, mi música es pa' cabo, bajos de torres, plegadores pa' los cuartos y guerreros en buenas calletones, seguimos controlando las costoestaciones, disparando a los que vengan y a las situaciones, Pueso esto pa' los míos, no, 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 estamos en palomar, puesto pa' los míos, no, 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 estamos en palomar. Pueso esto pa' los cuartos, mujeres en la prenda, puestos pa' los cuartos, mujeres en la prenda, prenda, prenda,ые prenda, ända, Y Prowegotti. Ayo Yoan 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 Symphony Call Prime Evolution Yo Daddy Mamos de hacer Ya FFTV No te amo Palomo